Hola amigos, gracias por venir a mi canal va a ser una demostración en esta pistola nueva una tuba Spray Gun vamos a empezar ok amigos, esta es una tuba TR300 de punta 1.4 HVLP vamos a abrirlo, ponerlo todo en la mesa vamos a ver que es el contenido ok amigos, aquí esta la pistola bien hermosa, esta es la TR300 con punta 1.4 aquí esta, perfecto te viene con tu vaso también te viene con tu herramienta para abrirla para que la limpies la limpies toda esta es la pistola vamos a ponerla en uso para ver que que bien funciona lo que voy a estar pintando viene siendo esto este es un bumper de una Challenger 2015 ok, ya se elijo todo se va a estar aplicando un poco de promotor y luego lo que es el sellador la base va a llevar perla porque este es lleva perla lo que es la pintura esta y luego el barniz ok esto es lo que se va a estar pintando con esa pistola vamos a ver que también funciona yeah y 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 ¡Gracias! 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 Ok, las tres pasadas de pintura ya están aplicadas perfectamente bien. La pistola está funcionando bien. Me gusta lo que es la copa. La copa es bien grande. Pero está funcionando excelente. Ahora voy a preparar lo que es la perla. Para aplicarle lo que es la perla. Vamos a ver que también funciona esta pistola con la perla. Ok, aquí está la perla amigos. Esto se mezcla igual. Dos a uno. Dos partes de la perla con una parte de reductor. Le voy a aplicar dos manos. Yo creo que va a estar bien lo que viene de la fábrica. No llevan mucha perla. Algunas dos manos. No creo que lleve tres. Le voy a aplicar dos y voy a ver que también se vea. Ok, pero esta es la perla. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Vamos a mezclar. Así. Y ya está. Y ya está. Ahí quedó. La perla se aplicó ya. Nada más dos pasadas de perla le apliqué. Es todo lo que necesitaba. Ahora vamos a cubrirlo con el barniz. Y terminar. Ahora sí, lo que es la pistola. La pistola aplicó lo que es la perla. Perfecto. No dejó ninguna mancha, ninguna línea. Lo aplicó excelente. Perfecto. La pistola aplicó lo que es la pistola aplicó lo que es la pistola aplicó lo que es la pistola. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!